Usted me responda a mí, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo Juan Carlos Varela, o el Ejecutivo, dijo que no iba a Rusia a participar de la inauguración del Mundial? Yo le voy a contestar que... No entiendo, en serio. Es que ya llega... Si no fuera porque este país a veces en las redes sociales se cree que es que se maneja la verdad, pues uno que no maneja tanto las redes sociales, entiende que desde el primer día, desde que se supo que Panamá iba al Mundial, el presidente Varela dijo que iba a acompañar a su guerrero. Porque así como había llorado en la derrota, cuando habían perdido la oportunidad de ir en la pasada campaña, en el pasado campeonato, y que en esta, cuando perdimos 4-0 con los Estados Unidos, era, entre comillas, el salado, el presidente estuvo en el último juego con la selección nacional, la que nos logró clasificar con ese gol de Román al minuto 87, que nos alegró a todos los panameños, y que todos los panameños sentíamos que íbamos al Mundial con la selección nacional. O sea, dicho de alguna manera, en el marco de la celebración de este torneo internacional reconocido, lo que es una vitrina a nivel mundial, el presidente de la República hace, a su vez, porque él es una persona que es eficiente, como ingeniero que es, es eficiente en el tiempo que le da las cosas. Y en ese marco del campeonato mundial de fútbol, hace una visita oficial. Y la visita oficial se da en dos conceptos. Mire, como invitado de honor de Infantino, que lo hace ir a la, no a la inauguración, a la noche anterior, al concierto de ópera, a la gala de ópera, y al lado del presidente. Mire, esos son momentos únicos que usted tiene de hablarle al oído a un presidente extranjero, del tamaño que es Putin, ¿verdad? Y al día siguiente, con una delegación oficial, pequeña, como él se comprometió, va a entrevistarse con el señor Putin nuevamente, con su delegación oficial, en una visita de Estado. En el Kremlin. En el Kremlin, ¿verdad? Entonces, por amor de Dios, decirlo lo más, decirlo lo menos, desvirtuar ese hecho, ¿cierto? Mire, yo ayer escuchaba gente burlándose de que el presidente había logrado establecer becas o establecer una cooperación para que aprendiéramos ruso. O sea, los estudiantes de escuelas públicas no tenemos derecho a aprender otro idioma. Eso solo está reservado para los de las escuelas privadas. Oye, si mandamos no sé cuántos estudiantes a China a aprender por año y medio, ¿por qué no podemos aprender ruso también a estos estudiantes? Ah, porque no hablan bien el español. Entonces, como no hablan bien el español, nosotros estamos perpetuados a nunca reducir la brecha entre las escuelas públicas y privadas. Eso es inaceptable. Yo creo que adicional a ello, el tema de cooperación policial, el tema de aumento de turismo, mire, como él lo dijo ayer, no es posible que aquí al lado, a Cuba, llegan 100.000 turistas rusos, que son los mismos turistas rusos que llegan a Marbella con un gran poder adquisitivo. ¿Por qué no tenemos esa cantidad de turistas en Panamá? Algo debe estar fallando que tenemos que mejorar. Entonces, enhorabuena que el presidente haya estado allá en Rusia para mejorar, a través de una conversación directa con el presidente Putin, acelerar, ponerle aceite a esas relaciones diplomáticas que estaban, parece, estancadas. El tweet es un coppech de todos los que se ponen al gobierno. O sea, el texto es igualito, se lo voy a leer. Nos dijeron que el presidente iba a Rusia invitado por FIFA y por Putin, pero resulta que la presidencia de Rusia dice que nuestro presidente fue a la inauguración del Mundial. Las mentiras tienen más cortas. Responde, Luis Miguel Incapié, dice... La Cancillería siempre informó que el presidente había sido invitado a la inauguración del Mundial y que acompañaría a la selección como tú lo has señalado. Alrededor de esto, alrededor de esto, se gestionó una agenda oficial que se está ejecutando y que a propósito el medio de comunicación X está cubriendo. Yo insisto, y lo reitera el canciller Incapié, que nunca se dijo que el presidente iba a la inauguración del Mundial. No entiendo, en serio, no entiendo. Y sobre todo, miren, las relaciones diplomáticas son relaciones de Estado. Al ser de Estado, uno debe enorgullecerse que el presidente no solo haya estado reunido ahora con Putin y que Putin le haya abierto las puertas. Porque hay otros presidentes y jefes de Estado y de gobierno que no han tenido la suerte que ha tenido el presidente panameño de tener una reunión bilateral. Eso es lo que hay que rescatar y destacar. Porque, presidente, se entiende, los rusos entienden el valor estratégico que significa Panamá, su canal, su centro logístico, como lo entendieron los chinos. Y ahí está la foto con el presidente chino. Ahora también se burla uno porque está aprendiendo mandarín. Pero cuando estos muchachos, estos jóvenes, tengan ese otro dominio del idioma, van a mejorar su calidad de empleo, van a mejorar su calidad de ganancia. Porque, mire, el idioma, el que habla un idioma, es una persona que tiene un plus en esta situación. Así que yo creo que intensificar las relaciones con Rusia, que estaban medio congeladas, me recuerda la película esa, Congelados en Rusia. Bueno, así mismo parecía que estaban esas relaciones congeladas y que se hayan puesto a andar nuevamente, que se hayan conversado entre los presidentes. Eso va hacia abajo e inmediatamente los funcionarios técnicos, los que tienen que ver con los temas de policía, con los temas de logística, con los temas de comercio, con los temas de turístico, con los temas de seguridad, ¿verdad? Están educativos. Enseguida esto empiece a andar de una forma diferente, con una dinámica realmente estructural. Yo creo que cualquier crítica es malsana, y eso es lo que siempre hemos señalado. Mire, se puede criticar muchas cosas, pero lo que no se puede criticar es la realidad de que es un presidente que a nivel internacional da prestancia. A nivel internacional es respetado. A nivel internacional, los grandes líderes, las grandes potencias se han entrevistado con él. Ojalá tuvieran la foto que había hervir circular sobre cuántos presidentes se han reunido con el presidente Varela. Y déjeme decirle algo, sobre todo la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, es una anchura del presidente Varela que tuvo su liderazgo con el Vaticano, con la figura del Papa, para traer ese evento acá. Porque la gente cree que eso es soplar y hacer botéis. Todo lo contrario. Hay que hacer un lobby, un cabildeo, hay que tocar puertas, y sobre todo, tener un país que se respete. Yo creo que ahora mismo, Panamá está en ese nivel, en donde se empieza a sentir, después del Mundial, el tema de la JMJ como un plus al país, cuando van a venir más de 250 mil peregrinos a este país. Entonces yo quiero que la gente entienda que eso no se logra si usted no tiene una proyección internacional. Oiga, vamos a irnos en el tema, vamos regresando. Al final le tengo unas declaraciones ahí para terminar, hablar de fútbol. Finalmente se trasladó ayer en medio del partido al expresidente Martinelli Renacer. Ya manchó. Era hoy su primera salida del sol, desde el Renacer. ¿Cómo es? ¿Hogar? Casa Hogar. Casa Hogar. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, porque desde el día uno, o sea, la estrategia que se ha montado, que se montó en los Estados Unidos para que Ricardo Martinelli opiece su libertad mientras se batía el tema de la extradición, de que era por salud y que era porque no se podía extraditar a Panamá por violación sistemática de los derechos humanos y que aquí se practicaba la tortura, ha quedado desmontada. El propio Ricardo Martinelli afirma que en un año de cárcel, allá en los Estados Unidos, jamás fue un centro de atención terciaria. Imagínense lo que él ha confesado. Aquí, al mismo día, ha sido llevado por tres días, creo, tres días. Hospitalizado. Hospitalizado para verle todos sus malos y todos sus dolores y sobre todo estabilizarlo en ese tema de la presión alta. ¿Qué resulta? Es que la gente cree y parece que los aliados comunicativos, de comunicación de Ricardo Martinelli no terminan de entender que él no vino a Disney World, que él no está de vacaciones en Nueva York ni está visitando a su familia. Él está aquí porque tiene una orden de detención, una orden de extradición que ya fue ejecutada y tiene que cumplirla. Entonces, como cualquier reo, porque aquí hacen querer ver que ha sido como un abuso de autoridad el que un órgano del Estado, un órgano judicial, haya ordenado una detención en contra de Ricardo Martinelli, lo que corresponde después de una alta médica es inmediatamente ir al centro penitenciario de rigor. Entonces, lo otro es que, mire, yo hasta por la misma salud física y mental del expresidente Ricardo Martinelli, hombre, hacer un perímetro de seguridad, ayer lo decía el director de la policía, es que parecía que desconocíamos que ese era un centro penitenciario. Ningún centro penitenciario no tiene un perímetro de seguridad, por amor de Dios, por más mínimo que sea la seguridad dentro de ese penal. Entonces, ayer el director de la policía lo señala. Oiga, ustedes eran muchos periodistas y muchos, pero ven un perímetro de seguridad. Entonces, inmediatamente la queja de que se dio en medio de un partido de fútbol. Entonces, si se hace en la noche es porque en la noche, si se hace en la mañana es porque es un partido de fútbol. Mire, lo dijo el monseñor Ulloa, este país tiene que seguir andando. No nos podemos detener porque Ricardo Martinelli está detenido o porque sus abogados están demandando una supuesta violación a sus derechos humanos. No, este país, mire, ya se intentó en Estados Unidos decir que Panamá es un país que tortura. Y los Estados Unidos le dijo contundentemente a los abogados allá en Estados Unidos que Panamá era un país respetuoso de los derechos humanos del debido proceso y por eso se estaba extraditando. O sea, este San Benito de llevar ahora el caso a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos, para alegar que hay una violación sistemática y le voy a explicar qué es una violación sistemática. Por favor. Porque, mire, la violación sistemática fuera que el detenido Ricardo Martinelli hubiera llegado el lunes y hoy nadie sabe dónde está, en qué centro de detención. Desapareció. Desapareció. Ni sus abogados han hablado, ni su familia lo ha visto, no se lo ha dado atención médica. En cuatro, cinco días de detención, todo lo contrario. Tuvo una sesión de garantías que duró tres días, que permitió que hasta el juez de garantías fuera a ver personalmente a detenido para ver su estado de salud. ¿Cuántas veces se le ha permitido a un detenido que se pare en la ventana de una cárcel? Olvídese de eso. Ese fue el primer día en donde yo le comenté a usted... Hubo muchos errores. Hubo algunos errores por parte de la policía, por parte del sistema penitenciario y hasta por parte de la cancillería. Pero eso no son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por amor de Dios. Y cuidado, que esa denuncia en Ginebra sale con un tiro en la culata. Y le explico por qué. Dígame. Porque puede ser o no admitida, que es lo más seguro, que no va a ser ni siquiera oída, o siendo admitida va inmediatamente a decir oiga, te discúlpenme, pero Panamá se ha cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos, Panamá sí ha respetado todos los convenios de tortura, etcétera, etcétera. Aquí nadie puede decir que Ricardo Martinelli se ha torturado para ser confeso de un delito, nada parecido. Se le ha secuestrado. Imagínese usted, secuestro. La gente no sabe ese término cuando se usa en persecución política es que usted no sepa en qué centro de detención está. Y todos los panameños, Venezuela es un detalle lo que ha pasado en las reglas dictatoriales aquí en Panamá y en Reconosur. Entonces, exactamente, por amor de Dios, de verdad, cuando yo escucho violación de los derechos humanos, violación del debido proceso, ¿cuál es la violación del debido proceso? Que el hombre se le haya dado tres días audiencias en el sistema garantista. Eso no es. Y que se le haya fijado una audiencia para el próximo martes 19 a las 10 de la mañana para el caso de la medida cautelar. Allí sus abogados podrán entonces definir por qué se tiene que darle otra medida cautelar distinta a la detención provisional. Pero sobre todo, mire, y esto es lo más importante, Ricardo Martinelli tiene que ir a acudir a la justicia. Yo no escucho desde los Estados Unidos hasta aquí. No es lo que dicen algunos abogados que Ricardo Martinelli debe demostrar su inocencia. No, porque según la Constitución, según los derechos humanos, según los convenios internacionales, se presume la inocencia de Ricardo Martinelli, el diputado del Parlacén. Lo que tienen que hacer sus abogados es desvirtuar las pruebas y los indicios que existen en los cuadernillos de su caso, entonces se le señala por haber pinchado y se le señala por haber tenido delitos especulados de uso y otros. Eso usted no lo ha escuchado. Usted escucha al vocero del expresidente decir, hoy hay una conferencia de prensa para denunciar el indebido proceso. A los abogados, es que se le está violando los derechos humanos cuando se le pregunta ¿pero cuáles? Todos. Porque el genérico todos le enmarca precisamente para no fallar ninguno. Entonces yo creo que eso no es eso no es serio eso es querer engañar a la población es confundir a la población vuelvo y le digo eso de mire yo escuchaba a un medio afín del presidente Martinelli decir es que no hubo personal de cancillería cuando yo le digo en las redes sociales oye pero si aquí está el nombre de la persona es que no firmó la oye yo no sé si tenía que firmar o si no tenía que firmar pero consta que hay un personal de cancillería entonces es la discusión baladí para distraer el verdadero problema el verdadero problema señor ciudadano es que usted debe entender que Ricardo Martinelli está acusado de cuatro delitos y que tiene que defenderse de esas acusaciones porque hay indicios graves de lo contrario no hubiera una orden de extradición no hubiera habido una orden de de detención y sobre todo no hubiese habido el apoyo del departamento del estado del departamento de justicia y hasta de la casa blanca que determinaron que él tenía que regresar a hacerle frente a esos cuatro delitos y a todos los demás delitos que se le acusan eso es lo realmente importante y lo que lo que la defensa ha tratado de sacar balones fuera balones fuera balones fuera para que nosotros sigamos entretenidos con eso mire cuando yo escuche por primera vez y eso lo ha hecho el fiscal de la causa cuando el fiscal de la causa ha pedido una audiencia intermedia a empezar a hacer las acusaciones y los descargos si eso es lo que eso es lo que está esperando el pueblo panameño eso es lo que están esperando los abogados serios de este país para ver si esta audiencia genera un precedente importante en la audiencia panameña o es un descalabro final ya de la misma hablando de descalabros partida 080 la presidenta de la asamblea se reúne con el sector empresarial casualmente el mismo sector empresarial que hizo negocios con la administración pasada ahora hace un señalamiento referente que a partir de 080 no es nada de que preocuparse que es normal mire yo le agradezco que me haya cambiado de un tema para otro porque ya me estaba subiendo la presión si ya lo vi me estaba subiendo la presión pero este es otro tema que también me sube la presión y porque le digo mire pareciera vergonzante es vergonzoso que la la dirigencia empresarial haga las declaraciones se reúna primero para hacer puente en una disputa de dos órganos del estado imagínese usted el tráfico de influencia que quieren hacer es vergonzoso esa situación pero más vergonzoso son las declaraciones de Severo Sousa que ha sido repudiado por otros empresarios que consideran dañina a la democracia y promueve casi la corrupción cuando dice aquí no ha pasado nada esto son consultas administrativas aquí el botellerecidio denunciado por el contralor se puede salvar ya en las próximas aquí olvidemos borrón y cuenta nueva mire porque la excusa es que esta planilla activa nuestra economía la de ellos mire cuando yo escucho eso por Dios aquí está bien activar la economía son gente que se quita la careta de empresario y se pone la de corrupto la de empresario esa que vive de la teta del gobierno y esa de la que vive no tratando de ser más eficiente todo lo contrario entonces es risible por decirlo menos que la presidenta se reúna con el CONED que la mayoría son miembros del PRD verdad o afines a cambio democrático para entonces mostrarse como lo que no son empresarios serios y honestos por eso en las redes sociales ya otro tipo de empresarios que si entienden la gravedad de este tema de las planillas que definitivamente han lesionado al erario público esto no es un problema mire lo que declaró el contralor de la república no son problemas administrativos de que si mire de si fue si usted trabajó el 30 o el 31 de febrero o si trabajó semana santa o no trabajó carnavales ese no es el tema el tema es que le ha dicho hay botellas y la botella son situaciones hay gente que no ha trabajado entonces no es una cuestión menor no es una cuestión de borrón y cuenta nueva aquí hay que empezar a investigarse y hay que saber que diputados cometieron bajo que patrocinio esas situaciones irregulares eso es innegable o sea el ciudadano de a pie que se para en la mañana para ir a su trabajo ocho horas y luego regresar a su casa que uno se va a sentir con ese juegadivo de otros que no trabajan nunca se hacen llamar promotores culturales promotores deportivos y usted nunca los ve en la comunidad entonces no son babosadas pero son familiares inclusive oye por amor nada dijeron ayer del nepotismo de la diputada Bayarino que olímpicamente dice y despreciando al pueblo sabes que yo no voy a hablar de esto pregúntame de lo que sea pero yo no voy a hablar del diputado Leandro Ávila que estaba ayer presente en la reunión es que son babosadas esto no le interesa a mi electorado mi electorado cree del clientelismo esas son situaciones que una democracia institucional no se pueden permitir y que a todas luces es lo que está permitiendo el acuerdo entre PRC y CD para hacer la reelección de Yanivel Abrego ¿cómo sería esa reelección? no ha demostrado ser muy buena negociadora al final a pesar de haberse reunido con la iglesia católica con el comité culménico con los empresarios ha hecho de todo menos darnos una explicación déjeme tomar un poco de café para que se me refleje al final tenemos café que ya es bastante estamos avanzando mire Yanivel Abrego cuando a mi me dicen esos jóvenes bizoños ilusos esa gente inocente que dice ah es que esta es independiente y esta es la salvación de la paz yo nada más tengo que recordarle a usted que Yanivel Abrego era una candidata independiente ella ganó le ganó a los CD le ganó a los PRD le ganó a los parameñistas en su circuito y inmediatamente cuando vio el dorado se transformó y se cambió a cambio democrático por eso eso de que independiente sinónimo de integridad y transparencia y todo lo pulcro de la política es falso ¿verdad? nosotros tenemos que contribuir con nuestro diario bregar a que la política sea de los mejores que allí estén los mejores para servir al pueblo y eso en muchas ocasiones se desvirtúa se desmadra y vemos casos como Yanivel Abrego que lo que ha promocionado es un rompimiento institucional una crisis un caos una corrupción dentro de la asamblea nacional en donde no ha respetado pactos en donde no ha respetado compromisos con todo para un sálvese quien pueda y eso es muy delicado porque ahora tenemos en una situación que tenemos que elegir a dos magistrados de la corte de la justicia ahora yo quiero ver cuál es la queja cuál es la excusa que tienen para no escoger y aprobar a dos magistrados de la corte de la justicia que han sido vistos con una lupa por parte de la comisión esta que está haciendo la comisión del pacto de estado por la justicia que está recomendando a las figuras que van a hacer ¿cómo analizamos para terminar con algo positivo que ya vienen los chinos a Panamá a negociar el tratado la primera ronda va a ser en nuestro país qué puede quedar de esa primera ronda y sobre todo que un grupo importante del gobierno chino esté en nuestro país bueno lo más importante es que ya las empresas chinas se han adelantado a esa negociación del TLC y hay una feria de casi 70 empresas chinas que quieren negociar con los panameños entonces como yo siempre le he dicho puede ser una revitalización una reactivación profunda de lo que es hoy la zona libre de Colón y todo lo que de ella se entiende e igual el sector agropecuario los chinos están muy interesados en el tema agropecuario este sector agropecuario para ver si se reactiva así que como en un primer año hemos ido de verdad que como a velocidad y a una velocidad crucero y permanente sin prisas pero sin pausas y eso es positivo para estas negociaciones del TLC yo calculo que se darán unas 8 o 10 rondas yo creo que deben ir a la ronda en China nosotros ojalá ojalá en la segunda ronda pero podemos ir a la quilla de Panamá no vamos a la quilla para ahí para ahí afianzando rodas pero realmente liderados por el ministro de comercio Aro Semena y el director del proyecto que es de PINBEX este alemán creo que Panamá está asegurando también los intereses nacionales porque acuérdense que también es como yo siempre lo he explicado mire la política exterior es la defensa de los derechos nacionales y el que no entienda eso no comprende el aspecto completo de lo que son unas relaciones diplomáticas la relación diplomática que tenemos hoy con China es eminimentemente comercial es una diplomacia comercial podemos tener otros hilos por ahí que son parte de este diálogo político que hemos iniciado desde hace un año con China con estas nuevas relaciones pero el plato fuerte realmente es la diplomacia comercial de tener un tratado de libre comercio de tener cooperación internacional no reembolsable para proyectos como el TEN de Panamá a Chiriquí y de ahí a Centroamérica y sobre todo posicionar a Panamá sus bancos chinos el banco regional es aquí para que de esa manera puedan ofrecer estos bondos que revitalicen el tema financiero es que pareciera y retoma al primer momento pareciera que estas visitas del presidente son intranscendales son diplomáticas son de cocteles pero detrás de ellas hay un gran equipo trabajando que permite entonces hacer fluido pero con contención un diálogo que beneficie a los panameños sin lugar a duda ese vuelo directo Panamá China China-Panamá y Panamá-China ha sido bien visto por los que entendemos que acortando distancia podemos alargar nuestras relaciones y ampliar nuestras relaciones con la República Popular de China Bueno, yo lo voy a dejar aquí voy a ponerle un audio Un poco con todo el respeto que me merecen los panameños ya entrar a un Mundial tiene que estar satisfactorio no pida más Oiga, dice Maradona que ya con vamos a terminar con fútbol Maradona que ya tenemos que estar con haber llegado al Mundial Bueno, yo le voy a decir algo eso también lo he escuchado de varios comentaristas expertos de Yo pienso igual Espérese expertos de No, usted es un experto también Por eso lo estoy incluyendo Expertos ¿Qué pensará la joven la que no da la el nombre diputado? Porque siempre después que yo terminaba ella entraba Ahora me la han dejado como para media hora después Eso no es de Dios Eso no está bien No es justo Pero le voy a decir Esa es la voz de los expertos la que habla con la cabeza la que hace diseños 414 4222 etcétera etcétera Pero nosotros los fanáticos los panameños los que no vestimos como los abogados Martinelli los que amamos nuestra piel y adoramos y adoratamos a Román con su gol del minuto 87 tenemos algo que David tenía cuando venció a Goliath la fe en Dios de que hay milagros y esa fe es la que ha permitido que potencias no solo como Costa Rica como Corea como los Estados Unidos hayan vencido a superpotencias del mundo futbolístico y hayan sido hayan podido pasar a una siguiente ronda Oiga que siempre los grandes terminan ganando el mundial eso es cierto pero que por lo menos en la casa del pobre de tiempo en tiempo llueva y nos dé una felicidad yo veo el próximo lunes a las 10 de la mañana en el minuto 80 el gran matador tejada meter un gol y ganar 1 a 0 a Bélica esa es mi apuesta que se lo hago de todo corazón ¿Usted le gusta regalar la plata? No, no, yo no regalo plata pero le voy a ser honesto si no pensáramos así siempre terminaríamos siendo orden mire cuando los jóvenes del 9 de enero salieron a las calles a defender la nacionalidad panameña nunca se imaginaron que ese hecho ese gesto iba a permitir que 40 años después casi nosotros recuperáramos esa franja canarera entonces si hemos sido hijos de Victoriano Lorenzo que nos han enseñado con su lema la pelea es peleando pues hombre nosotros tenemos que quitarnos ya ese sanbenito de underdog que le he dicho la expresión y ponernos a competir de tú a tú con esos diablos rojos que si alguien conoce de los diablos rojos somos nosotros que hemos estado viviendo con ellos por muchos años bueno yo usted es un hombre muy negativo usted es un hombre yo le pregunto yo quiero que Panamá gane no, usted no quiere que Panamá gane no, yo quiero pero no lo veo ganando hombre yo quiero escúcheme usted está igualito que Maradona igualito que la gente negativa en este país seamos optimistas mire si el mundial nos hace ser por unos pocos días nos hace soñar con lo más grande usted cree que las calles ayer estaban llenas de sueltas rojas era una marea roja en las calles y el lunes esto va a ser una locura y yo le voy a decir algo yo aquí vengo el lunes orgulloso de mi selección y orgulloso de que nosotros vamos a vencer a esos diablos rojos que en Tamenco son los 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 me gusta su combinación está elegante está elegante no 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 yo no puedo competir con usted realmente no se burle de mi pero yo vengo no 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 en serio yo vengo con Oscar Klein dice está elegante mire ve Roman Torres papá minuto 87 ahora le toca tejada ahora le toca tejada llenarse de gol ojalá minuto 80 1 a 0 Panamá escúcheme lo que le estoy diciendo está bien está bien vamos a poder competir con eso la velocidad vamos a poder si sobre todo usted se ríe se ríe mire yo le voy a decir algo el lunes el martes el martes el martes hablamos vale pues listo gracias don Pedro gracias a usted de tal forma culminamos nuestro análisis perdone perdone pero que este fin de semana es el día de los padres y yo precisamente ya me voy yendo para Chiriquí para celebrar feliz día del padre feliz día del padre usted que es padre en potencia estamos trabajando en eso bueno por favor no nos haga pensar otra cosa estamos trabajando en eso estamos en entrenamiento no hombre estos muchachos de ahora no saben nada de eso hacemos una pausa de San Coma